¡Gracias! Poco a poco, porque había día 1A y día 1B. Ayer jugamos 1.740 y pasamos 250, creo, más o menos. Entre ellos Leo Marguets y yo. Leo con 30 y pico y yo con 28, 400. Hay otro chico español que no recuerdo su nombre y hoy ha venido toda la Armada. Hoy está jugando Reve, está jugando Alequín, está jugando Morfeo, está jugando todo el mundo. Por ahora van 4.400 jugadores. Se va a formar un bote bastante gordo, yo creo que unos 700-800K para el primero. Y bueno, va a ser un torneazo. Yo encantado, muy encantado por el día de ayer. Estuve compartiendo mesa con Barry Greenstein y con Phil Helmuth. O sea, un gustazo cuando se sentó. La putada fue que no podía estar atento. Me metí en muchas manos y el hombre estaba contando historias de su libro, de su vida. Estaba contando que el libro, que dicen que es de los mejores libros de póker que hay, que a Greenstein contaba que le ha costado la vida, que ha perdido como medio millón de dólares haciendo el libro, porque quería lo mejor, quería la mejor calidad, el mejor material, las mejores fotos. Y estaba contando historias luego del libro, pero yo no me centraba porque estaba jugando en muchas manos. Y en una de estas lo eliminé. Una mano relativamente estándar. El abre en UTG, yo pago en Middle con 9-10 de Tréboles, paga el Ciga Grande y luego en... Ya me está mirando Alex. Ha venido la prensa, ha venido Poker 10 y Poker Red y ya están aquí. Y también está el señor Raúl Vicente. Y toma uno, acción. No, yo toma única. Y abro con 9-10, paga el Ciga Grande, en flopas J8. Tengo que salir a doble punta. Él mete y yo pienso en resubir, queda el otro por detrás. Pero digo, mira, con este crack yo no me la juego. Voy a ir muy tranquilito. Me planteo la mano jugármela al call y si pillo escalera ya veremos. Pago. Foldé a él que estaba en Ciga Grande. Turn 7, maravilloso, que me da escalera. Se chequea Greenstein y yo pienso un minuto y pienso cómo puedo inducirle a que piense que le estoy faroleando. Y me tuve una apuesta de un poquito menos de casi un tercio del bote. Y me insta, puxea. All in. Y yo, call, call. Nada, se fue. Y ya no regala libros. Normalmente regalaba un libro a quien lo eliminaba. Y dice, esa historia sí estaba bien. Dice que dejó de regalar los libros porque su novia, que solo pesa 50 kilos, dice, él iba con su maleta y tal y a la novia le hacía cargar con los libros. Y que los libros pesaba medio kilo cada libro. Y dice que se llevaba 7, 8 libros a los viajes y la novia dijo, ya mira, se acabó. Y como dice la chirigota, yo voy a ser, yo voy a ser lo que diga mi mujer. Y se acabaron los libros. Luego tuve un momento un poco coñazo que me estuvieron cambiando de mesa. Me cambiaron 5 veces de mesa. O sea, en mesa 54, a la 53, a la 50, a la 48. Un coñazo. Y me tocó con Phil Helmut. Solo pude jugar tres manos. Más simpático de lo que creía. Estaba el tío, todo el mundo que lo pone de muy gilipollas. Estaba el tío muy sonriente. Quedó cuarto en el one drop. No es que, al final se llevó, se llevó, se llevó un millón de pavos. Creo que fue de, más de un millón. O sea, una, espera, espera. Perdón, es que están saliendo aquí. El 10.600 de No Limit. Se lleva más de un millón el primero. Yo voy metiendo noticias así, poco a poco. Y, bueno, ¿qué más? Pues nada, eso. Rompieron la mesa de Helmut y la última mesa que me pusieron me tocó con Dominic Nietzsche, que es un bastardo, con la capuchita, tal. Y, mira, menos mal que se acabó el día, porque el tío estaba zumbando y se puso como con 50, 60.000 puntos. Y estaba bastante peligroso. Así que, nada, jugaremos mañana y ya veremos qué tal. Luego, por la noche, el señor Revenido, bienvenido a Las Vegas, se vino a tomar una cervecita y nos subimos arriba a la terraza del Vudú. El Vudú es una discoteca que hay arriba del río que tiene las mejores vistas de Las Vegas. Es impresionante. A ver si podemos subir un día y colgarla. Y también estuvimos con el gran Rivichico, sin duda uno de los mejores jugadores de cash del país. Y con la tropa del Johnny CTT y el señor César Spa, que va ganando puntos hasta convertirse en un dios en el mundo del póker español. Menudo crack. Y, nada, nos pasamos un buen rato y hoy a levantarse tempranito. El primer día que yo creo que puedo descansar voy a aprovecharlo para ir de compra. Y, nada más. Sí, os iba a enseñar la Poker Kitchen. Me voy a pegar ahora un paseo. A ver si no se enfadan, porque por aquí nos tienen controlados de cojones. No nos dejan sacar la cámara por ningún lado. Pero digo yo que si cuelo el vídeo de la Poker Kitchen aquí, en medio de esta entrevista, no, no, no lo verán. La Poker Kitchen es un asco. Solo eso. Hay dos cosas que se salvan, pero en general se come fatal por aquí. Señor. Gracias. 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 Gracias.